vale ya estamos en directo muy buenas chicos cómo estáis como siempre aquí estamos todos los domingos vamos a esperar a que os vayáis conectando ya que entre ales y empezamos bueno lo que decimos siempre estamos en directo en youtube estamos en directo en tweets y por supuesto aquí en directo en instagram entonces bueno podéis seguir el directo desde la plataforma que prefiráis vale ya tenemos a gales vale perfecto a ver todo vale genial el directo perdona ¿Tienes más para cerrarlo? Bien, bien, todo bien, todo bien Perdonad aquí los fallos del Directo Esto queda ya para Tomás falsas, chicos Se nos ha caído la lona, pero ya la estamos colocando Que bueno, para el que no lo sepa La tenemos desde hace un par de semanitas Y bueno, va cogiendo esto Un poquito más de forma y lo vamos Profesionalizando, ya ponemos el fondo de Squall y todo Así que genial Bueno, chicos, los que estáis en el directo Decidnos si se nos ve bien, si se nos oye bien Y empezamos, ¿vale? Antes de nada Para que no haya líos y que todo vaya guay Decidnos y Empezamos Tú, Álex, todo bien, ¿no? Sí, perfecto Nosotros también, joe Al final, oye, también Te damos las gracias por estar aquí porque al final El estar preparándote para Tokio Tendrás muy poco tiempo libre realmente Y te agradecemos que Pues el domingo, que es el día de descanso Normalmente, pues estés aquí con nosotros O sea, que muchas gracias En el sofá estoy, o sea, que tampoco Tampoco es un gran esfuerzo O sea, que gracias a todos Genial Vale, pues nada, nos dice la gente Que está todo ok, así que Empezamos Bueno, como siempre, chicos Bienvenidos una vez más a Charlando con Olímpicos Este programa que tenemos todos los domingos a las 7 de la tarde En el que traemos a deportistas Ya sean nadadores, triatletas Olímpicos o paralímpicos A nuestro canal Y bueno, para que nos cuenten un poco Sus historias, sus anécdotas Un poco cómo han llegado A dónde han llegado Y que nos aporten algunos consejos Pues para nuestro deporte A nivel técnico, a nivel motivacional O como sea Incluso también podéis preguntarle lo que queráis Al final del directo Podéis ir preguntando y luego contestamos las cosas O si vemos que son rápidas Pues las contestamos en el momento Así que nada Hoy traemos a Alex Palomero Que bueno Ahora ya te presentas tú Pero bueno Nadador Olímpico Y próximamente triatleta Paralímpico también En Tokio Así que nada Bienvenido, Alex ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias Encantado Bueno, pues Lo primero de todo Tú has sido nadador En varias olimpiadas En Pekín En Londres Y ahora pues bueno Te has cambiado al triatlón Pero bueno Nos gustaría un poco remontarnos A los comienzos Porque siempre empezamos un poco Queremos conocer a la persona Desde el principio Entonces Cuéntanos Cómo empezaste la natación Y por qué la natación Bueno Yo creo que O sea Empecé en natación Como Yo creo que Como cualquier niño Al final Cuando somos pequeños Además yo tengo un hijo ahora Y lo enfoca también así Buscas que hagas actividades extraescolares Buscas que hagas deporte Que Que viva los valores del deporte Y Y tenga actividades más allá del colegio Y en mi caso fue así Había Yo soy de Salamanca Y un día mis padres llegaron a casa Diciendo que Que bueno Que había una captación Para la escuela de Salamanca De natación Y que si me quería apuntar Que bueno Que podía ser interesante La piscina estaba cerca de casa Y nada Me apunté Igual que también hice judo Y otros deportes diferentes De pequeñito Y a la natación Pues empecé un poquito Por eso Por realizar una actividad extraescolar Ya es verdad que de pequeño Mis padres me habían llevado Cositos de natación Para aprender a nadar Y lo típico En las calles a piscinas O de verano a la playa Y que los padres No tengan No estén siempre con el miedo De que mi hijo se me ahoga Cosa que a mí también me ha pasado Entonces Pero es verdad que La natación ya empecé Un poquito a entrenar Hace los 7 añitos 8 Y ya te digo Como una actividad extraescolar Y una pregunta ¿Por qué la natación? Porque me has dicho Que hacías más actividades extraescolares ¿Por qué la natación? Y no cualquier otra Como judo A ver Sinceramente la natación Empecé en natación Por esto simplemente O sea Yo creo que fue pura casualidad De que se hizo una captación En la escuela de natación De Salamanca Por lo que me ha hecho En el mántico Y Mi padre me lo ofreció Me pareció interesante Yo sabía nadar Por lo que tengo Que había aprendido antes Y bueno Vamos a probar La natación es verdad Que la elegí por casualidad Es igual que por ejemplo Yo practiqué durante muchos años Balonmano Y balonmano lo practiqué Porque en mi colegio de Salamanca De las sierras de San José Tenía Históricamente Era un deporte Que era Que era muy afín Al colegio Que había tenido Grandes resultados Primero como deporte femenino Y luego como masculino Entonces pues Casi por casualidad Lo que sí que es verdad Que al final Elegí la natación Por placer Porque me encantaba Me gustaba mucho También fui destacando Poco a poco Desde que era joven Y luego porque Hice también una amistad enorme Con los compañeros De por aquel entonces Que hoy en día También son Así que son amigos Eso se dice Mira yo creo que eso le pasa A cualquier deportista Que al final Los amigos que tú haces En el deporte Suelen ser O muy buenos amigos Y duran para toda la vida O por lo menos Muy buenos amigos Y siempre te quedan Te quedan en el recuerdo ¿No? A nosotros por lo menos Nos ha pasado Siendo que en tu caso Es igual ¿Verdad? Sí Al final Es lo más grande Que te queda El hecho de La amistad Y todo lo que vives Con el deporte El compañerismo Que surge cuando Tienes al lado Sufriendo Y pasándolo mal Igual que tú Madrugando igual que tú Frustrándose igual que tú Porque las cosas no salen O alegrándose Porque las cosas sí que salen Y eso hace una piña Y hace una unión Que perdura con el paso De los años La mayoría de las veces Luego es verdad Que las circunstancias De cada uno Son las que son No te ves lo mismo Que te gustaría Pero por ejemplo En el grupo que tenemos De aquella generación Del año 86 De Salamanca Pues sí que quedamos Intentamos quedar Cuando nos juntamos En Salamanca En Navidades Además ya Muchos tienen padres O sea, somos padres Otros están casados Otros no En fin Cada uno tira por su lado Sí, sí, sí Y casados Estamos también Fuera de Salamanca El hecho de vernos Siempre intentar Hacer una cena Y disfrutar De recordar De anécdotas Qué guay, tío Mira, luego también Nos gustaría saber un poco A qué nivel llegaste tú En la natación Cuando eras joven Y luego ¿Cuál era tu estilo principal? A ver, todos empezamos Nadando crawl O brazas seguramente Cuando somos pequeños Pero al final Siempre desarrollamos un estilo Entonces, tú ¿A qué nivel llegaste? Y cuál era el estilo Que más te gustaba O el que mejor se te daba Yo empecé siendo espaldista O sea, bueno, mira Yo empecé nadando crawl Como todos, evidentemente Y bueno, al principio pequeño Tú nadas de todo Nada más me acuerdo Que en Castilla y León Había un trofeo Que digo yo Que se nadara ahora O no, no lo sé Que era el nadador completo Nadador completo promesas O algo así Entonces, tú nadabas En tu provincia Los cuatro cincuentas O sea, cincuenta mariposas Cincuenta espadas Cincuenta brazas Cincuenta crawl Y luego un dos estilos Y un cuatro libres Y entonces Los mejores de la comunidad Pasaban a una final Que se hacía en Valladolid Y entonces Volvías a repetir esas pruebas Y el mejor Los mejores Bueno, se premiaban Los mejores de Castilla y León De por aquella época Y yo empecé Cuando empecé Más o menos por esta época Se me daba Era bastante bueno En Salamanca A Neva O sea, ganaba No todas las pruebas Pero me clasificaba Para la final En Valladolid Y yo por aquel entonces Era espaldista O se me daba bien la espalda Entre otros En general se me daba Un poco bien Pero destacaba en la espalda Solo que Mi primer año Que me clasifiqué Me descalificaron en espalda Y podía haber ganado ese año El segundo año También tenía opciones Para ganar Me descalificaron en espalda Y ahí se me cruzó la espalda Y se me cruzó para Desde entonces Fui más lento A perrito Con el pie fuera Y ahí Cambié a Kroll Perdón Cambié a Braza Me hice Bratista Y el tercer año Que me clasifiqué Para el campeonato de Castilla y León Que también tenía opciones Para ganarlo Vino un chico Súper bueno Ahora no me saldrá el nombre Pero me encantaría Me encantaría que me saliera Porque tengo muy buenos recuerdos De toda esa generación Y hice el segundo de Castilla y León Por ejemplo En ese año Luego me parece Que ese mismo año Yo fui a varios campeonatos de España No sé si uno Bueno Por aquel entonces Una especie de campeonato de España Era el que Troceo José Sagreras Que se celebraba en Valencia En Sirivella Me parece que era Son todos recuerdos que tiro Y al siguiente Era un campeonato de España Por comunidades autónomas Del CSD Que ese no me conseguí clasificar Y luego volví a clasificarme En 200 brazas Y en 100 brazas Durante varios años Me parece que eran infantil De primero y segundo Y junior también Si no me equivoco No sé si un año No sé si un año Llegué a hacer El séptimo O el noveno Del 200 brazas Que era mi prueba Mi prueba fetiche Y mi último campeonato de España Fue casualmente En Palma de Mallorca El lugar donde vivo Y yo creo que tenía 16 años En 2003 Joder O sea que por lo que cuentas Al final Tú eras un nadador Joder Iba a sus campeonatos de España Y tenías un nivel Relativamente alto O sea que Estamos hablando De que sí que había Nivel Desde que eras jovencito Vamos Sí a ver Yo creo que sí Había bastante nivel La verdad que Tanto en Salamanca Como en Castilla y León Había un nivel Previo al absoluto Siempre muy muy bueno Y mi generación Es verdad que En Salamanca Tuvimos una generación Yo tuve mucha suerte Porque A ver Claro yo recuerdo Que clasificarse un campeonato de España Era dificilísimo O sea las mínimas Era muy dura Y entonces Para mí ir a un campeonato de España Era un regalazo Un premio Y era mucho mucho curro Lo que había detrás Y yo siempre lo dije Durante muchos años Se hizo un centro de tecnificación En Salamanca Y yo entrenaba De forma profesional Entre comillas Profesional total no Porque no ganaba nada Evidentemente Con esa edad Pero de los 12 a los 16 años Yo me levantaba A las 6 y media A las 6 de la mañana Entrenaba de 6 y media A 8 Luego iba a ir al colegio Y por la tarde Volví a entrenar 3 veces por semana Y luego el fin del sábado también O sea que Para la edad En la que estaba Era un nivel muy alto Y también hace tiempo Hace mucho tiempo Que las cosas cambian Ahora ya No sé Han cambiado muchas cosas Pero yo estoy súper orgulloso De mi etapa de nadador Previa al accidente Pues mira Esto es algo que nos gustaría Ahora tocar un poco Porque Al final tú Ya tenías Empezabas a formar tu vida Un poco Empezabas a destacar En natación y tal Y bueno Entrenabas muchísimo Pues como hay que hacer Si se quiere aspirar A algo grande realmente Y bueno Aquí llega un poco La parte del accidente Que tuviste Y aquí es donde Bueno pues Esto fue lo que provocó Tu discapacidad Entonces Cuéntanos un poco Qué es lo que pasó Y cómo Y cómo lo sobrellevaste Después y todo Pues mira Yo era Ya llevan los 17 años Como te digo Yo El verano anterior El de los 16 Fue mi último verano O sea Fue mi El último campeonato de España Que hice como nada Y me parece que fue El último año Que estaba el centro De tecnificación Y cuando empezó El año O sea 2003-2004 O la temporada 2003-2004 Volvimos a entrenar Con el club Y eso a mí Me supuso ya un poco Como de desilusión Con el deporte Aparte que también Es verdad Que seguro que me entenderéis Llegó la edad Complicada Para cualquier deportista O ya no solo nadador Sino cualquier deportista Que llegan los 16-17 El previo a la universidad Tal cual Exacto La adolescencia Te llega de golpe O ya la estás pasando Y estás entrando En un momento En el que dices Esto de sacrificar Tantas cosas Y perderme tanto ocio Ya no me hace tanta gracia Tienes que estudiar más Porque es un momento De mucho estudio También empiezas A conocer chicas Y las cosas Pues tienes ganas De hacer De dejar de Lo que te he dicho O sea Para mí Principalmente Es que tanto sacrificio Ya me molestaba Todo lo que llevo Haciendo tantos años Ya es incómodo De seguir hacia adelante Y bueno Pues llegó ese verano El de 2000 Me había clasificado Si no me equivoco Con el tiempo que hice En el campeonato de España Me valía para hacer la mínima Para el campeonato de invierno Del 2004 Pero decidí no ir Porque ya no estaba Entrando igual Pensé que no iba a hacer Un buen papel Y no fui Y en el verano del 2004 Cuando tuve la siguiente Yo había encontrado trabajo Era monitor de natación Para niños pequeños Y bueno Mis padres me compraron una moto En fin Un poco todas las circunstancias Estaba saliendo Segundo de bachillerato Que era más o menos Para explicarles un poco El contexto en el que yo estaba Seguía entrenando Pero es verdad Que la natación Como que la había dejado Un poco apartada Porque como ya te digo Ya era complicado Gestionarlo Y sacrificar tantas cosas Pero seguía entrenando Cada día Y demás Y en el club Y nada Pues un día Volviendo ese De mi trabajo Para De mi trabajo Monitor de natación Hacia mi casa Pues un hombre mayor Cruzó por mitad de la calle Por donde no tenía que cruzar Y yo para no atropellarlo Lo esquivé O lo intenté esquivar Pero él En lugar de pararse Pues corrió Y yo ya le estaba esquivando Entonces me Se echó contra mi parte trasera De la moto Y entonces perdí el control Y me caí Y en ese accidente Perdí la movilidad Y la sensibilidad De mi brazo derecho Y además yo era diestro Y además también Me rompí la mano izquierda O sea que fue un palo enorme Porque me pasé Pues eso Del contexto que os digo De un chico Con 17 años Deportista Que empieza A tener ocio Que tiene ganas De crecer Personalmente Profesionalmente De todo lo que sea Pues de repente Se ve que no tiene brazos Y que tiene que depender De sus padres Para limpiarse Para ducharse Para vestirse Entonces fue un golpe Muy duro Muy complicado Pero yo siempre he dicho Que salí adelante Entre muchas otras cosas Evidentemente El apoyo de mi familia Y de mis amigos Fue la base de todo Pero sobre todo Fue lo que el deporte Me había enseñado Los valores Que me habían incultado De forma casi indirecta Es verdad que el deporte Tiene el esfuerzo Tiene la perseverancia Pero también tiene La capacidad Del sacrificio Del aguantar De gestionar la derrota De saber Tirar hacia adelante Cuando un resultado No es bueno Y en mi caso Yo creo que eso fue así Me sacó El deporte Me había Había creado en mí O había trabajado En mí unos valores Que hasta entonces No los tenía que haber sacado Y que por las circunstancias De la cliente Me tocó Tirar de ellos Y creo que En el fondo Me hizo Me hizo salir hacia adelante Poco a poco Y esto es muy resumido Pero El deporte fue mi salvavida Por supuesto Joder Es que Ni me da igual la edad Me da igual O sea Al final Es un palo durísimo Y joder Gestionar eso Gestionar eso Fue muy muy duro Un accidente Un accidente O cualquier O sea Cualquier cosa negativa Que te pueda pasar en la vida En mi caso Siempre digo Que mi apellido Es el accidente de tráfico Pero hay desgracias A todos Nos pasan desgracias En la vida Eso es parte de la vida Y cada uno tiene la suya Mayor o menor de escala Pero que No hay ninguna edad En la que estés mejor O peor preparado Porque siempre hay una edad Complicada O sea Siempre es complicado Saber gestionar eso Pero también es verdad Que todos tenemos Esa capacidad Para sacar hacia adelante Y si no Siempre tenemos la opción De pedir ayuda Y de dejarnos ayudar Por la gente Que esté en nuestro entorno Incluso por profesionales Para salir adelante Porque yo siempre Yo soy una persona Normal y corriente No soy nadie No soy un alien Que ha venido Fuera de la tierra Para salir Que va Yo soy un chico Normal de Salamanca Que le pasó esto Y anda que no hay gente En circunstancias iguales O con un punto de partida Incluso peor que la mía Que han sufrido cosas Mucho peores Que se han repuesto Han sido ejemplos De superación Entonces Es cuestión de Actitud De ganas De ayuda Y de ilusión Ante las cosas Actitud y ganas Me quedo con esas dos palabras Que has dicho Tío Porque al final Si a esta situación Le ocurriera A otra persona Sería muy difícil Ver si es capaz De sobrellevarlo Como lo has sobrellevado tú Y aquí hago hincapié En lo que has dicho antes De los valores Que te inculcó el deporte Y de esa actitud De cómo conseguiste salir adelante Porque Joder Esto no es Nada, nada, nada fácil Realmente El sobreponerse a algo así Entonces Yo la verdad que te admiro Te admiro bastante Por lo que has conseguido Y por cómo lo has superado Y aquí Lo que me pregunto Es Después de todo esto Porque tú al final Perdiste el brazo derecho ¿Vale? El izquierdo Lo conservas Y tienes plena movilidad Y todo ¿Verdad? Bueno El derecho lo tengo El derecho lo tengo Lo que pasa es que está muy delgado Y no tiene Bueno Claro Lleva 17 años sin moverse Que de hecho este verano Hago 17 años Desde que tuve el accidente O sea que Pasa un Ecuador Importante en mi vida En el que ya no me vale Poner excusas De que no Es que yo soy Turno convertido No Ya no vale Ya no hay excusas Tal cual Está muy delgadito Y el otro Pues lo que le pasa Es que No es que esté Excesivamente fuerte Pero es Hace el valor De dos brazos Y nada Tal cual Tal cual De hecho ¿Cómo llevaste Lo de volver a escribir Con la otra mano Y hacerte un poco Bueno pues volverte zurdo Porque es que yo Si tengo que escribir Con la derecha Vamos Parezco tonto Escribiendo Entonces al final ¿Cómo fue todo este proceso Hasta poder usar bien La mano izquierda Y decir Joder Es que ya soy zurdo Mira Hoy en día Hoy en día Ya me siento Dominante con la zurda Pero hay una cosa Que todavía no me siento Que no me sale natural Y es tirar piedras O tirar algo Tirar piedras Sí Bueno una pelota Lo puede ser El lanzamiento El lanzamiento Sigo sin sentirme zurdo Pero bueno También es verdad Que no suelo tirar Piedras Ni Tiro una pelota Pero es verdad Que es lo único Que me queda Pero sí Fue complicado Bueno fue complicado Todos hemos escrito En el colegio Si éramos viejos Y escribíamos Nuestro nombre Con la izquierda O si éramos turcos Y escribíamos Con la derecha Y era un desastre Bueno pues para mí También fue un desastre Auténtico Pero al final Es insistir O sea claro Es que en el colegio Cuando lo intentamos Lo haces una vez Te ríes Lo intentas hacer dos veces Y acaso llenas una hoja Y lo dejas En mi caso Es que ya no había opciones O lo hago así O no lo hago Y yo empecé Con un cuadernillo rubio Que mis padres me sacaron Para poder otra vez Volver a hacer caligrafía Y demás Pero al final Lo que me vino bien Es que me apunté Como estaba en segundo bachillerato Había suspendido dos asignaturas Las recuperé Y tuve un año entero Para preparar selectividad Pues lo mejor Fue apuntarme a la academia Y tomar apuntes así A lo loco A saco O sea bueno mira Ya veré que pongo Que no pongo Al principio no me enteraba de nada Y poco a poco Pues estoy escribiendo Y por ejemplo es curioso Porque tengo la misma mala letra Con la derecha Que con la izquierda A mí me pasaría lo mismo También Yo escribo mal Con la derecha Y con la izquierda No lo quiero ni pensar No pasa igual Aprende esa otra vez Es aprender otra vez Es complicado Es complicado Pero yo es que al final Sinceramente Es que no es No lo veo Nada extraordinario Lo que pasa es que la gente No tiene esa necesidad Es normal Nadie se ha atado Las zapatillas con una mano Porque no necesitas una mano Teniendo dos El problema es cuando tienes Esa necesidad Pues al principio te cuesta muchísimo Pero poco a poco Poco a poco Poco a poco Pues al final Puedes hacer Y bueno Ahora en esa adaptación También decidiste Volver al deporte ¿No? Ahí yo te quiero preguntar Si pasó mucho tiempo Al volver al deporte Si sabías Cómo encontrar al deporte Sabías Cómo A dónde ir A dónde acudir Y cómo fue adaptarte Al deporte Paralímpico Y de ahí le podemos responder Una pregunta que han hecho Por allí Que hay un chico Que ha preguntado Que estaba empezando A nadar con un brazo Si le dabas algún consejo Pues a ver Exactamente luego No sé cuánto tiempo tarde Es verdad que Cuando me Tuve la gente En julio de 2004 Y me iban a operar En diciembre En diciembre Sí En diciembre de 2004 Y el médico me dijo Hombre Bueno Paré en seco Durante un tiempo Porque claro Al principio también Mi accidente No sabían exactamente Cuánto estaba afectado Mi lesión es una lesión De médula espinal Digamos que de la médula espinal Salen Cinco raíces A cada brazo Que se llama El flexo brachial Que son los nervios Que se encargan De mover el brazo En mi caso Mi lesión es del flexo brachial Esas raíces Se arrancaron Totalmente De la De la médula espinal Si se hubieran cortado Tuvieran más posibilidad De recuperación Pero en mi caso Es la peor lesión Porque se arrancan Entonces no tienen posibilidad Y aún así Se intentó hacer una operación Para intentar recuperar algo Cosa que recuperé Un poquito de hombro Y pectoral Pero por ejemplo Manos desde el primer momento Me dijeron que no Y me dijeron Que me vendría bien Estar fuerte Y hacer algo de deporte Para llegar a la operación Lo más fuerte posible Y es verdad Que fui algunos días A nadar Pero casi como Por no estar parado Y por intentar estar fuerte Pero yo creo que tardé A entrenar A lo mejor Hasta que pasé El posoperatorio A finales de 2005 Que empecé a nadar Y en el club En el que yo estaba En Salamanca Que ya era El acuático de Salamanca Pues empecé en 2006 Sí Finales de 2005 La temporada de 2005-2006 Y empecé a nadar Pues bueno Porque los conocía Me dijeron Que evidentemente Que encantados De que yo llegara Y fui poco a poco Allí con ellos A intentar recuperar Un poco de forma Y bueno Y con mi paso del tiempo Pues a ver si podía también Ver el tema De natación adaptada O de natación paralímpica Pero por ejemplo La pregunta que tú me respondías Yo no tenía ni idea Porque a mucha gente Lo que le pasa Y a mi familia pasó Nosotros no teníamos Conocimiento O contacto Con nadie Con una dista partida Y de deporte paralímpico O de deporte adaptado Tampoco sabíamos nada Entonces yo me acuerdo Que cuando tuve el accidente Y quería practicar deporte Fui a la 11 Les dije mira Es que solo conozco la 11 Sé que no tengo Un problema de visión Pero no sé a dónde ir No sé qué tengo que hacer Pero quiero practicar deporte Y ellos ya me dijeron No pues mira Hay una federación De personas con discapacidad física Que te van a ayudar Te van a avientar Y ahí poco a poco Empecé a entrar en el mundo Me conocí más en el mundo paralímpico De lanzación avanzada Que es el campeonato Que es el campeonato Entonces poco a poco Me fui motivando Me puse en contacto con ellos Incluso fui a ver Había una consultación En Plasencia De la selección española de natación Y me acerqué con mi padre A verlos Conocí al seleccionador Y la verdad es que Me enamoré del equipo De los que defendían De los deportistas Y dije bueno Yo quiero ser parte de esto Voy a entrenar Y poco a poco Fue un proceso de Ir ganando autoestima Y de recuperar cosas Que eran importantes en mi vida Como la natación Y que poco a poco Pues fueron Digamos Superando pequeños objetivos Primero voy a nadar Luego voy a volver al club Luego voy a ver Que puedo mejorar Pues voy a ver Si puedo competir Conocí a la selección española Pues me gustaría Estar aquí en el futuro ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar más En fin Poquito a poco Recuperando Aquella parte de mi vida Que me gustaba Y que quería seguir teniendo Y luego Un consejo Un consejo para ti Sí A nadar con un brazo Cristian Nos lo ha preguntado Cristian antes Bueno a ver Consejo es que Que tenga paciencia Porque al final La natación Y vosotros lo sabéis Es echarle muchas horas ¿Qué tienes que hacer para nadar? Nadar Nadar y cuanto más mejor Y quizás no muchos metros Pero todos los días que puedas Tocar agua Y nada Practicar mucha técnica Claro no es lo mismo Si has nadado antes Que si Yo tenía la suerte Que como ya había nadado Durante muchos años El feeling del agua La técnica La tenía Pues simplemente cambiar El punto de gravedad Y adaptarme A la nueva circunstancia Pero bueno Nadar con un brazo se puede Yo he visto grandes nadadores En los mundiales Y para limpiadas Sin brazos O sea se ve gente espectacular Que va muy rápido Y que va a hacer muy bien O sea que Siempre hay Pues el agua El agua de eso Siempre es un medio Muy agradecido Para las personas Con discapacidad Porque ahí No te sientes Tan limitado Sino que Te sientes con bastantes Más recursos De lo que parece Tal cual Además desde aquí A todos los Pues eso A todas las personas Que nos quieran Seguir Pues si aprovecháis Y veis el resto De entrevistas Se dan muchos consejos Por parte de triatletas Y nadadores olímpicos Para mejorar tu técnica En muchísimos aspectos Entonces os invitamos A que nos sigáis Para que podáis Ver todo eso Y además está todo En el canal de YouTube O sea que Genial Y ahora me gustaría Y ahora me gustaría Álex Que nos contaras Cómo llegaste A Pekín Y cómo fue luego Todo lo que viviste Ahí en las Olimpiadas O sea Te recuperas Tal Y llegas a unos juegos Entonces cuéntanos Cómo fue todo eso Y qué tal viviste El estar ahí en Pekín Pues mira Como te dije Empecé a nadar En el club En mi antiguo club En el Alcoático de Salamanca Y la entrenadora Blanca Cerón Que también es una Olímpica Española histórica También Y fue el récord de España En cuenta libre Es una gran nadadora También con su hermana Con María Pues fueron las que me entrenaron Y nada Poco a poco Pues empezamos a ir Nos entrenamos Como te dije De que había campeonatos de España En atación adaptada Y conocí a la selección española Ya te digo Me enamoré de ellos De todo lo que aprendían Quería ser parte de eso Y dije Bueno pues voy a entrenar Y me clasifiqué Para mi primer campeonato de España En De adaptada En 2006 Nada de cimbraza Que yo era brazista Ya te dije Era una brazista Antes seguí siendo brazista Y bueno Fue un campeonato discreto Bien Fue como una primera toma de contacto Y en la siguiente temporada 2006-2007 Dije bueno Yo creo que esta es la temporada Donde tengo que demostrar Que quiero estar Como te he dicho antes Con la selección española Entonces voy a entrenar un montón Mucho más Mucho más Y me clasifiqué Para oportunidades Para ir con el equipo Que fue A un campeonato Que se hace Bueno se hace todos los años O sea Hacía Con la selección española Un Open Internacional En Berlín Y fui convocado Por primera vez con ellos Y la verdad que Bueno pues encantado Pero yo también Es verdad que en Salamanca ¿Sabes lo que me pasó? Que yo Yo veía Claro yo empecé lento Empezabas poco a poco Adaptándote a las circunstancias Y al principio pues Veías unos Eran unos tiempos Pues normalillos Pero yo que soy muy brinqui Para estas cosas Dije joder Yo quiero ver Hasta donde puedo llegar Entonces yo me metí En internet Buscaba resultados De 100 brazas De mi categoría Veía marcas Y yo Aquí está fuerte tío Pero bueno Yo puedo hacerlo Y ellos tienen lo mismo que yo Y lo hacen Pues yo también podré Entonces yo decía Venga va Entonces intentaba entrenar Me motivaba con eso Pero también era consciente Que en Salamanca Había muchas cadencias A nivel de infraestructuras Y demás Las piscinas son Siempre parece que Cuesta darle a Salamanca La oportunidad De que saquen buenos nadadores Aún así lo sacan A pesar de las circunstancias Porque No hay piscina olímpica Solo hay una piscina olímpica Cubierta Que la tienen aprovechada Por la típica empresa Para sacarle rendimiento A los cursillos O al nado libre De los bañistas Entonces Es complicado para los clubes Poder sacar buenos rendimientos Que ya te digo Y aún así lo sacan Pues Claro Tenía esa carencia Que si yo quería llegar lejos Ya estaba con la selección española Quería optar lejos Pues ahí va a ser complicado Entonces Aparte También es verdad Hay que ser sincero Estaba en la universidad En Salamanca Mucha fiesta universitaria Era bastante complicado Estar siempre centrado en el deporte Teniendo todo ese nivel de la ciudad De la época En fin Entonces dije Mira Yo creo que lo mejor Que tengo que hacer Si quiero optar a algo Tengo que centrarme Tengo que irme a un centro de tecnificación Porque yo creo que puedo conseguirlo Pero necesito unos medios Que ahora mismo no tengo Necesito centrarme Y Entonces hablé con el seleccionador Le dije que me gustaría ir Y me gustaría irme a Madrid A Barcelona A Valencia Me daba igual Y el seleccionador me dijo Pues mira Justo se va a ver Va a haber un proyecto En Palma de Mallozca En el centro de tecnificación Que va a abrir una sección De deportistas con discapacidad física Que puede ser interesante Te podría haber Entonces En ese campeonato Con la selección española Una compañera Que Que acababa de llegar Hace unos tres meses A Mallorca Pues me dijo Oye que acabo de llegar Yo no sé qué En fin Encima la chica era guapa Los hizo Mi mujer Y la madre de mi hijo O sea que Me convenció Y me dijo Oye por qué no te vienes para acá Hablé con el entrenador Me vine una semana aquí a Mallorca Y en verano dije Va pues Me vengo Me vengo Me vengo para Mallorca Y en 2007 Decidí venirme para acá Con la idea De bueno De mejorar Y de por qué no Llegar a unos Juegos Olímpicos Unos Juegos Paralímpicos Y ese año Pues fue una barbaridad De entrenos De Un cambio brutal Mi año fue muy positivo Muy muy positivo Y fue Cuesta hacia arriba Pasé de dar el salto A intentar clasificarme De conseguir la mínima A intentar ser finalista De mejorar mis tipos Y decir O sea Finalista no Es que Puedo hasta meterme en medallas Y luchar por Por intentar Ganar no Porque había un tío muy bueno Que de hecho sigue todavía Pero sí que creo que puedo conseguir una medalla Y entonces llegué a los Juegos de Tokio Con eso Perdón De Tokio De Pekín Con opciones reales De conseguir una medalla Y al final pues así fue Conseguí una medalla de bronce Cuatro años solo después De la fiesta Increíble Y luego ¿Cómo recuerdas todo lo que es Estar allí en los Juegos Olímpicos? Una pasada Bueno Paralímpicos Sí Es un sueño O sea La cita de los Juegos De los Juegos Paralímpicos Es un Es un sueño Es un regalo Es un privilegio Poder formar parte de eso Y es espectacular Además Pekín 2008 Fue una locura Eran mis primeros Juegos Entonces ya eso le da Un carácter especial Porque eran los primeros Cuando son los primeros Es todo más mágico Nuevo Y ya de por sí especial Pero encima Se juntaron muchas características Que Los chinos Hicieron unas instalaciones brutales No sé Fue todo mágico Fue todo mágico Para mí fue inolvidable Es que me ha llegado Conociones de medalla Conociones de medalla Aquí en Mallorca Aquí en Mallorca Todos Tienen unos resultados brutales Un campeón olímpico Otro bronce Otra plata O sea Fue muy mágico Fue una locura Pero fue inolvidable Qué bueno Qué bueno Me he quedado con la palabra inolvidable Que la has dicho muchas veces O sea Que entiendo que Inolvidable 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 Mediática En la que de repente Pues se ve a piscinas llenas De 15.000 personas Con una presión brutal Porque al final Uno de mis rivales Era chino O sea Es todo a lo bestia A lo bestia Pekín encima Es que era eso Todo a lo grande Y es complicado de gestionar Pero es Se te queda ahí Marcado para siempre Vale Pues entonces Se acaba Pekín Y cuatro años después Londres ¿Qué pasó Hasta Londres Y Yo he leído O bueno Has contado Que en Londres No fue tan bueno Los resultados Ni la experiencia Como en los Juegos De Pekín Entonces cuéntanos Un poco todo eso Y por qué te llevaste Esa sensación Un poco más agridulce Sí Bueno En principio Pues acabo Pekín Y yo en principio Va a seguir mi carrera Pues todo lo que pudiera Y más Porque creía que tenía Bastante por dar Todavía De hecho 2009 Fue un gran año A nivel deportivo Un europeo Y luego un mundial Mundial de corta En el que gané Creo que los platos Y los ronces Un gran año Increíble Sí Lo que pasa es que En 2010 Hubo un cambio importante Que Se acabaron los bañadores No sé si Recordáis Por Pekín Por aquel entonces Los bañadores Los de Pekín Y los de poliuretano También Sí Y eran de peto Entonces a partir de 2010 Los pusieron solo Los de pantalón corto Entonces por ejemplo Eso yo ahí ya sentí Un gran cambio Porque mi brazo Al no Lo llevaba apretado Dentro del bañador Entonces De repente Había una parte De mi brazo Que era la del codo Que ya no me quedaba Tan apretada Porque a pesar de que Me metía el bañador Por dentro Es el codo Y esto me quedaba Un poco más por fuera Y ahí Empeoré un poco Los tiempos Pero aún así Me daba para estar En finales de campeonatos Del mundo Y empezar por un quinto O sexto O séptimo Dependiendo del momento Pero bueno Todavía estaba en nivel Yo creo Es verdad que también Necesitaba un tiempo Para tratar Estas nuevas circunstancias Pero De hecho en 2010 Estudié al campeonato Del mundo de Indobens No me equivoco Que era Sí ¿Qué pasó? Que llegó 2011 Y De la noche a la mañana Si era febrero O marzo de 2011 Ese año teníamos europeo Pues había una normativa Del Comité Paralímpico Internacional Que decía Yo era el único nadador A nivel internacional Que tenía justo La discapacidad Como la tenía Con el brazo Sin ningún tipo de movilidad Y que nadaba Con el brazo Por dentro del bañador Yo lo hacía simplemente Para No tengo movilidad Para que en el salto En los virajes Pues no me hiciera daño Simplemente lo hacía Por pura Descripción médica Para no hacerme daño Pues salió Una normativa Como te digo De la noche a la mañana En que decía Que llevar el brazo Por dentro Equivalía A llevar palas O aletas Que me daba una ventaja Y desde el Comité Internacional Me prohibían Seguir nadando De la misma forma Me decían Que unaba Por fuera O me descalificarían Y no me daba Ninguna alternativa Entonces Nosotros hicimos Una serie de pruebas Desde el Comité Y la Federación Española Hicimos unos análisis Y unos informes Fuimos a Tenerife Al Tenerife A grabar en la piscina de olas Con el brazo por fuera Y con el brazo por dentro Y bueno Demostramos que hidrodinámicamente No tenía Ninguna ventaja Por llevarlo por dentro El bañador Que simplemente Es una prescripción médica Para que no te suceda Ninguna luzación Ni dolores de espalda Porque mi brazo Y mi musculatura No es Claro Y bueno Presentamos informes Fuimos a SEP Y la Inglaterra A hacer un Ha pasado otra clasificación Y la respuesta Del Comité Internacional Del Máximor Como digamos Que vela Por el deporte adaptado Fue que Si no Si tanto riesgo Tenía de practicar deporte Que no practicara deporte Entonces En serio Por completo Esto fue Madre mía Fue un palo enorme Y me sentí muy frustrado Porque no lo entendía De hecho allí me cabré bastante Normal Pero fue un poco constante Y ese año Me había hecho A pesar de ello Me había hecho la mínima Para Para el Campeonato de Europa De Berlín Que no se me equivoco Pero bueno La Federación Española Mi Federación Y el Comité Me dijeron Que era mejor No ir Al Campeonato de Europa Como nadador Porque yo Quería ir Y nadar Con el brazo por dentro Defender mi postura Para Luchar por ella Pero bueno El Comité me dijo Que no querían Que haber disputas No querían Que perjudicaran A mis compañeros Yo lo último que quería Era perjudicar a mis compañeros Entonces No fui Me llevaron como técnico Y Y nada Pues Vi que no había Ni no tenía ningún recorrido Ellos estaban en su sitio Y no querían No se iban a mover de ahí Entonces dije Bueno pues sabes qué Queda un año Vamos a intentarlo Entonces intenté Clasificarme para los Juegos de Londres Con el brazo por fuera Pero bueno Mi rendimiento bajó Nadaba con dolor Entonces así era imposible Mejorar Acercarme a las marcas exigidas Me quedé muy cerca Por centésimas Me parece De la mínima De la mínima A O de la mínima B No de la mínima A no De la mínima B Pero la verdad es que Ese año había muchas plazas Para los chicos Para las chicas siempre ha habido más problemas Porque son más chicas De las plazas que habían conseguido Y para los chicos fue al revés Entonces ese año tuve la suerte De que tanto tres compañeros Como yo A los que más cercanos Que íbamos de las mínimas Tuvimos consejos Tuvimos ya los jueves Pero mi rendimiento Claro No fue A ser de un tercero Que hice en Pekín A la verdad Que fue un decimo quinto Un decimo sexto Y claro Al final fue Acabando los Juegos de Londres Y dije Mira Hasta aquí Se acabó mi Mi vida deportiva Porque yo lo que no puedo hacer Es estar Me desgastó mucho ese año A nivel psicológico Fue mucha frustración Sentirme que no Yo quería nadar Y decirme que me cerraron las puertas Por algo que era injusto Pues hasta ahí Dejé colgar Y decidí colgar La verdad es que Es duro La historia que has contado Pero Fue frustrante Fue frustrante Es verdad que me sentí súper apoyado Por sobre todo Mis compañeros De selección Y la federación Y el comité Que al principio Me apoyaron mucho Luego ahí tuvieron un poco Algunos gestos Que me faltó su apoyo Pero bueno En cualquier caso Pude decidir Cuando se acababa Mi carrera deportiva Como yo me hubiera gustado Pero Una vez acabaste Tu carrera deportiva En la nadación No mucho más Después en el tiempo Decidiste volver Al deporte Pero esta vez En triatlón ¿Qué te hizo retomar El deporte Y por qué Triatlón? Pues mira Seguí nadando Hasta 2013 Que fui al campeonato de España Si no me equivoco También de ese año Para ayudar al club También de aquí De Mallorca Y demás En 2014 Ah A finales de 2013 Claro Había que buscar trabajo Y me salió un trabajo En Salamanca Entonces me fui Me fui para Salamanca Para allá Y seguí entrenando Volví otra vez al club En el que estaba A entrenar Para bueno Para mantenerme un poco de forma Pero ya Es verdad que ya Ya no iba Ya ve con ninguno Más de relax Exacto Mucho más de relax Simplemente porque partí Sentí un poco bien Y de hecho Empecé Engordé bastante A ver Yo siempre he sido muy delgado Y alto Y vosotros lo sabéis Cuando eres deportista Dices tú Estoy gordo Y la gente te dice Que no vas a estar Porque bueno Yo sé que estoy gordo Y ahora Y ahora estoy gordito Pero bueno Y entonces Pues qué pasa Que siempre he tenido contacto Con triatletas Tanto en Salamanca Como aquí con Mallorca Siempre he tenido Mucho contacto con ellos Y me ha encantado El deporte Es un deporte Súper duro Tres disciplinas Que de por sí Individualmente Son durísimas Juntas Me parecía Una rayada Y digno de admirar Siempre había hablado Con mucha gente En Salamanca Tenía un compañero Guillermo Gómez Que fue mi primer entrenador Como conejillo india Siguiendo el otro Y yo le veía A hacer triatlón Y le decía El triatlón Si solo tenéis que nadar Nadar muchos metros Qué mal Si es 750 No tenéis que hacer Mis series Ni nada Porque yo Su padre Su padre fue un tiner Del triatlón En Salamanca Y luego aquí en Salamanca Por ejemplo Compartía entrenamientos Cuando hacíamos natación Con Iván Muñoz El que es mi actual entrenador Cuando entrenaba Con Mario Mola Con Hidalgo Con mi niño Yo los veía Y además Iván Le decía Algún día entrenaré contigo Alguien Y Eso Y sumado a lo que te digo A la frustración de Londres De decir Pues yo tenía algo Yo creo que todavía tenía Deportivamente algo que dar Y no lo he dado Más Que engordé Lo que os he dicho antes Engordé Y que luego En 2016 El triatlón Se iba a estrenar Por primera vez Como deporte parálisis Y yo decía Buah Si lo intento en triatlón Solo quedan dos años No me monta en bici En mi vida En bici de carretera Joder No sé correr No sé correr Pero Lo que te he dicho antes Me puse a mirar resultados Y yo vi a tíos Con la misma lesión que yo Que nadaban peor que yo Y que iban en bici Bueno Infinitamente mejor Porque yo no sabía ir en bici Que corrían A X nivel Y digo Si ellos pueden Yo puedo hacerlo O sea Yo no soy una persona Con talento Pero soy un cabezón O un currante Entonces yo decía Si esta gente puede hacerlo Yo lo puedo hacer Yo lo puedo hacer Entonces dije Bueno pues venga Vamos a intentarlo Vamos a ir poco a poco Pero vamos a intentarlo Quién sabe A lo mejor puedo volver a unos juegos Y quitarme esta espina Que tengo dentro Y que me Y que me quema Y quién sabe A lo mejor me lo puedo quitar en río Y por eso Y empecé en triatlón Por eso Para volver otra vez A recuperar el amor Por el deporte Y que en Londres Por las circunstancias Que fueron Se fue ¿Y cómo fue? Pues fue muy bien Porque en 2006 En 2016 Será segundo del ranking mundial Lo que pasa Es que mi categoría Mi categoría No estaba incluida En el calendario De río Se estrenaba por primera vez El deporte Pero Por aquel entonces El triatlón paralímpico Estaba dividido en cinco categorías Y solo se llevaron A tres Y con la suerte habitual Que he tenido A lo largo de mi vida Pues La tuya no Las dos que se quedaron fuera Una de ellas era la mía Vaya Bien Pero no se culminó No se culminó ese sueño Entonces dije Bueno pues nada A por Tokio A esperar a los siguientes Juegos Y en ese cambio De nadador A triatleta ¿Qué diferencia Pudiste encontrar De un deporte a otro Y luego De las disciplinas ¿No? De correr Nadar Y bici ¿Cuál es la que Más te costó adaptarte? Bueno El cambio Te refieres como nadador Entiendo ¿No? En la parte del agua Eso es Sí A ver El cambio Claro Piensa Yo era brafista Yo me he comido metros Abraza Una barbaridad Lo tocaba para calentar Y para suavizar Un poco más Bueno Y suavizabas a espalda Pero Todo era braza Técnica Abraza De hecho Kroll era malo Y yo no soy un buen Krollista Tengo la típica patada Del bracista Que hace a Kroll Que hace una cosa rara Pues yo esa la tengo No nado bien a Kroll Pero es verdad que claro Soy muy efectivo Porque he hecho muchos metros Y he encontrado Mi forma de nadar Una especie de Kroll mariposa Bastante ondulando Incluso esa patadita Que meto a braza Me va bien Para avanzar Aunque hay un momento Que no avanto Yo entiendo que no soy un gran No tengo un estilo Muy correcto De Kroll Pero soy efectivo Y me costó adaptarme A nadar Sobre todo Yo recuerdo el cambio Aprender a nadar Con neopreno Eso fue complicado Y en aguas abiertas Fue complicado De hecho creo que es una cosa Que por ejemplo Han entrado nuevos nadadores De hecho ahora hay un chino Que pelea bastante O sea Fue compañero mío Como nadador En Tokio de hecho Quedó plata o bronce En el 400 libres O sea que Él era especialista En 400 libres En la prueba Digamos más larga Del calendario paraímpico En la actualidad Y en la actualidad Se ha pasado el tealdón Y yo Salgo más Antes del agua Que él Cuando yo era brazista Y yo en 400 libres Me metía una barbaridad Diego Pero porque yo creo Que él todavía no ha hecho La adaptación A las aguas abiertas Aparte porque es diferente Entonces Es verdad que me ha costado Ha sido un cambio diferente Pero yo Tengo la suerte Que nada Muchos años No tienes que meter Tanta agua No tengo que meter Tanta agua Como otros compañeros Pero Sigue siendo Mi segmento Principal El que me catapulta Para poder estar arriba Entonces tampoco Lo puedo descuidar Y el resto de deportes Pues Ha sido un trabajazo De hecho lo sigue siendo Aún sigo Sufriendo La barbaridad Corriendo Como buen nadador Tengo unas articulaciones Y unas rodillas Que ya Se ha costado Al impacto Pero que bueno Puedo empezar a correr Medio rápido Medio rápido ¿Y la bici Cómo la llevas? Pues mira La bici tengo Un amor-odio Con la bicicleta Porque me encanta Es una pasada La bici la verdad Que es un descubrimiento Es una Salir a pasear Y con las rutas Que hay además Aquí en Mallorca Es una locura Es preciosa Lo que pasa es que Es tan peligroso Sí, porque al final ¿Cómo la llevas al final? Porque yo tengo que agarrar El manillar Con un brazo Pero No Sí El brazo malo Lo guardo por dentro Del tritraje Y así me olvido Durante todo el triatlón Y yo tengo Con la mano izquierda Adaptada Tanto freno Como los cambios Los tengo adaptados Toda la mano izquierda Puedo cambiar Ahora los cambios electrónicos Que hay con las bicicletas Tengo para cambiar Platos y piniones En la mano izquierda Y con un sistema Que tengo de freno De una marca De un breaker Pues puedo con una maneta Frenar adelante y atrás La rueda de vista Entonces lo tengo Toda la izquierda Y luego tengo un bote Que está fijado Un bote aero Para poder beber Sin tener que soltar Entonces es verdad Que ha sido también Una complicación Y también es verdad Que me he caído El último año Me he caído dos veces Me fracturé también El brazo malo Entonces ese Las caídas al final Siempre te lastran un poquito Y yo todavía estoy En ese proceso De quitarme el miedo Que ya por si tengo Porque a ver Claro es que Yo reconozco Que soy miedoso Barra prudente Llámalo como quieras Quizás excesivamente prudente Pero es que yo no me puedo Permitir el lujo Entre comillas De caerme Y romperme el brazo izquierdo Estoy jodido No puedo hacer nada Entonces es un miedo Es un miedo bastante grande Yo en carrera Te arriesgo lo que haga falta Pero en mi entrenamiento Yo hago las series Como tocan Donde tocan Pero no me verás A pesar más allá de la cuenta Porque no Entonces A mí me encanta Pero Reconozco que Es peligrosa Y dejando de lado Evidentemente Todo el tema De los tráficos El coche Y ya lo que por si tiene Por supuesto Por supuesto Es que además los ciclistas Al final están Algunos Al final hay que ir Con muchísimo cuidado Porque es que una situación Ya no se trata De que manejes todo Con un brazo Que tengas el lujo De permitirte Caerte o no Es que Es que ciclistas Normales Pues pueden ir por la carretera Y como Un despiste De un conductor O lo que sea Y adiós Así que es verdad Que hay que tener Muchísimo cuidado Con todo Con todo Con todo el tema De la bicicleta Eso por supuesto Vamos O sea que se diría Que entonces De las tres disciplinas Es la que más Te está costando O la que más Te puede llegar a costar El tema de la De la bicicleta Porque no arriesgas Corre Sofro mucho Nosotros como nadadores Igual Sí Corre Sofro mucho Tal cual Bueno Y una pregunta Que te quiero hacer Es Esto ya No es tanto A nivel técnico Ni físico Sino un poquito Más a nivel mental ¿No? Tú compitiendo Habrás tenido momentos Duros Seguro Vamos Habrás tenido momentos Muy complicados Entonces ¿Cómo gestionas Tú esas situaciones Para no venirte abajo Y conseguir mantener Y aguantar el tipo Durante toda la Durante toda la prueba? Bueno Yo momentos duros Tengo todos los trialdones O sea No sé el resto Pero O sea Yo en cada trialdón Hay en algún momento De la prueba Que suele ser siempre corriendo Que pienso ¿Qué hago aquí? ¿Qué suficientemente Me voy a morir En cualquier momento? Voy a De hecho Voy a Miro alrededor Si no hay público Y digo Bueno Aquí parece que hay poca gente Voy a fingir que me duele algo Y me retiro Porque me voy a morir Yo sufro O sea De verdad También es verdad Que piensa que es un triadón sprint Además yo tengo las pulsaciones altísimas Es una barbaridad Es muy duro Cuando tienes que ir una hora A una hora y cinco Al máximo de tus pulsaciones Es muy duro O sea Es muy duro Pero por el contrario Siempre Es como una guerra de fuerzas Entonces Esas emociones O esas fuerzas negativas Tienen por el contrario Unas fuerzas Igual de grandes Pero a veces superiores Positivas Es decir Coño, claro que puedo Pues venga Y te vas como Metiendo estímulos positivos Venga, claro que puedes Venga, hasta el siguiente árbol Hasta el siguiente punto O hasta el siguiente Vuelta Cuando tienes que hacer una vuelta O hasta el siguiente Donde está Donde está el agua Aguantas Que ahí te echas agua Y ya verás como mejorar O venga O baja el ritmo Entonces Todo eso Es una guerra de contrarios En el que Eso es como Hay Hay una fábula Que me encanta Que un abuelo Le cuenta una historia A un niño En que dos lobos Se enfrentan El uno al otro Un lobo está lleno De miedo De odio De temor De cosas negativas Y el otro está lleno De paz De amor De cosas buenas De bondad Y el niño le dice Bueno, ¿y cuál gana? Y dice Pues gana el que más le alimentes Pues esto es así En el cialdón Yo lo digo así Siempre voy a tener Esas emociones De miedo De dudas De que no valgo para esto De que estoy reventado De que me voy a morir En cualquier curva En el momento más pensado Pero por el contrario Tengo Claro, tengo otra serie De dudas Perdón De emociones Que son igual de fuertes Y de positivas Que me hacen pensar Que sí que puedo Que sí que estoy preparado Que tengo un entrenamiento Detrás que me lo hacen Que me lo corrobora Que entreno más que nunca Que claro que es posible El problema es que Luchar contra eso Es lo difícil Y lo bonito También Entonces al final Te coges de eso Te coges de eso Y aparte luego La participación de llegar Y decir Sí que podía Muy buena reflexión Esa de alimentar Puedes alimentar a uno O alimentar a otro Realmente tú decides Hacia qué lado Quieres llevar la situación Al final es que Muchas veces Nos dejamos dominar Por esas emociones negativas Pero si eres capaz De sobreponerte Y alimentar las positivas Puedes sacar Puedes darle la vuelta Al partido Y conseguir los resultados Que tú querías O sea que Muy muy buena reflexión Y buena fábula esa No sé quién te la contó Pero muy bien Yo lo que he aprendido Con los años Es que O sea Luchar en contra De esas emociones Es una lucha Que no tiene sentido Porque todo el mundo Las tiene Yo estoy convencido De que Los más grandes Del Tialón O nadadores Cuando llegan A una final olímpica O Michael Por poner un ejemplo Él seguro Que también tenía Miedo y dudas Lo que pasa es que También sabía Todo lo que llevaba detrás Y toda la subconfianza En el trabajo hecho Y quién era Y todo lo que era posible Entonces claro Ese es el trabajo También que hay detrás Psicológico Para cualquier prueba No te hablo de Juegos Olímpicos Pero te puedo hablar De cualquier circunstancia De nuestra vida Personal Profesional Deportiva A nivel amateur Da igual Siempre vas a tener dudas Pero si tú llevas Pero si tú llevas un trabajo hecho En el que has dado Tu 100% Tienes que tener la confianza De poder hacerlo Al final Solo voy a hacer un Tialdón Por mucho que me haya Clasificado unos juegos Y por todo Solo voy a hacer un Tialdón Uno más De todos los que he hecho Y de todos los que me he preparado Para llegar ahí Entonces Pero claro Esto es la teoría Luego llevarlo a la práctica Y saber gestionarla Pero esas emociones Siempre van a estar No voy a tener miedo Claro que vas a tener miedo Es normal Vas a tener dudas Pero gestionalas Y no te superen Exactamente ¿Qué es lo que vas a hacer Con eso? Porque es que es tal cual O sea Hay dos escenarios Yo que sé Tú Y otra persona Con la que vas a competir Realmente Los dos Por dentro Probablemente sintáis lo mismo La diferencia está entre Cómo va a reaccionar Ante esas emociones Uno y otro Eventualmente tú Reaccionarás bien Sabrás gestionar todo eso Y le darás la vuelta a la moneda Y entonces conseguirás Una buena prueba Y a lo mejor La otra persona Se vendrá abajo Se dejará dominar Por el pánico Por el miedo O por cualquier emoción negativa Y acabará consiguiendo Un mal resultado Entonces Al final es lo que tú dices La cabeza Cómo gestionas tú Todo eso por dentro Yo creo que marca muchísimo La diferencia Entre un buen deportista Y un deportista Todavía mejor O sea Sí señor Y para Hablando de este tema Para ti ¿Qué o quién Ha sido fundamental Para salir adelante Ante cualquier adversidad? ¿En qué o quién Te has podido apoyar? Pues tengo la suerte De que De que tengo un entorno Que Que es cojonudo Me ha apoyado Me ha apoyado siempre En todo En los buenos momentos Además Desde el 2019 Ha sido Durísimo para mí A nivel personal Por muchos aspectos Y ha sido muy complicado Buscar mi mejor versión Deportiva Cuando Tenía que reconstruirme A nivel personal En muchos aspectos Entonces Ha sido muy complicado Muy complicado Pero como te he dicho Tengo la suerte De que he tenido La familia Aunque en la distancia Por el COVID Pero amigos de aquí De mi entorno Mi grupo de entrenamiento Ya digo Tengo una suerte enorme De que tiene mucha gente En la que me apoyo Evidentemente Tienes ídolos Y tienes Ídolos de los tipos Pero no Mario Mola Para mí es un ejemplo Como deportista Por su No por lo que consigo No por lo bueno que es Sino por los valores Que representa Porque es un tío De que Que tengo la suerte De que entrena Alguna vez Donde entrenamos nosotros Y te para Te pregunta Qué tal está Para tu entrenamiento O sea Es una persona humilde De verdad Cercana Y al final Eso es lo que Te lleva Es una persona Que sí Que corre muy rápido Estupendo Pero es que encima Es el mejor del mundo Y viene y te pregunta Qué tal está Eso es lo que al final Te acerca a las personas Entonces Tengo esos ídolos Pero luego también Tengo ídolos En mi grupo de entrenamiento Compañeros Trabajadores Currantes Que trabajan Sus 8 Sus 10 horas Pero no fallan Un entreno Y encima vienen Con una sonrisa Hacen gracias Te lo pasas bien Entonces Tengo fuentes Esas inspiraciones Afortunadamente Por muchos sitios Y luego mi hijo Claro Tengo un hijo Que cuando lo tengo Me destroza Y acabo la semana Reventado Pero cuando no lo tengo Lo he hecho muchísimo en falta Y es mi motor Y las cosas las hago Para que Intentar ser un poco Lo mejor persona Y lo mejor padre Que puedo ser Para que él vea Que las cosas Se consiguen Con esfuerzo Con trabajo Y que hay que luchar Por hacer lo que a uno le gusta Y por lo que uno quiere Total Con esos valores Buenísimo Tu hijo estará Vamos preparado Para cualquier situación En la vida Entonces Aprendió a ir en bici La semana pasada O sea que A mí me ha dado A la más ilusión Compartir un tialón con él Eso sería Eso sería increíble Sería precioso Es al cual Tiene 4 años solo Cuatro años Tiene que aguantar bastante Me parece Ahora Es guerrero ahora mismo Tal cual Bueno Y yo te iba a preguntar Porque aparte de triatleta Bueno Eres persona Entonces ¿Qué te gusta hacer En tu tiempo libre? Buenos días Fíjate Entonces ¿Qué te gusta hacer Aparte tú Aparte de entrenar Y supongo que trabajarás ¿A qué más te dedicas? ¿O en qué dedicas tu tiempo libre? O sea ¿Cuáles son tus gustos realmente? Bueno Principalmente Tengo la suerte De ser profesional Del tialón Desde hace varios años Cuando mi categoría Entró en el programa paralímpico Pude obtener la beca ADO De ayuda al deporte paralímpico español Hasta entonces no podía A pesar que tenía resultados Para ello Pero mi categoría No estaba dentro del calendario Pues no Hay una diferencia muy brutal De estar dentro del calendario Paralímpico A no estarlo Desde que entré Ya me puedo dedicar Profesionalmente a ello Y aparte también Pues me ayudó a dar conferencias O charlas de motivación Para intentar transmitir Los valores deportivos Y personales Que me han servido a mí Para superar obstáculos Pues intentar trasladarlo A la sociedad A empresas A universidades Para intentar Un mundo mejor O hacer a la gente Un poco más Consciente De que puede De que puede superar adversidades Y salir más fuerte Total Pertenezco a un proyecto Que se llama Trainers paralímpicos De Es un proyecto que surgió De deportistas O de deportistas Que estábamos al final De nuestra carrera deportiva Precisamente para esto Para dar conferencias y charlas Y estas son mis principales vocaciones Soy padre Que eso es lo que más orgullo Me hace mucho más De allá que deportista Y que me cansa mucho más Que los pialones y demás Y luego como buen deportista Vivo cansado Entonces mi vida En el fondo Es muy monótona y aburrida Entreno y descanso Todo lo que puedo Para poder seguir entrenando Y aprendiendo En el resto de competiciones Me gusta mucho el cine Me gusta salir Con mis amigos La playa Pero es verdad que Con este año Que nos ha tocado vivir a todos Parece que los hobbies Han quedado un poco más En segundo plano Y que por otro lado Personalmente también Pienso que hace más fácil El llevar Una vida deportiva Con un objetivo tan grande Porque haces que Estés más centrado O focalizado En lo que tienes que hacer Y no te cueste tanto Sacrificar ciertas cosas Pero sí Al final Tengo una vida muy tranquila Entre el entrenamiento Y la paternidad Tampoco es mucho más allá Tal cual Al final también Feliz Feliz Eso es lo que importa Esto lo hablamos una vez Si queréis podéis echarle también Un directo Usa un ojo al directo Que yo hice en su momento A un psicólogo Y hablábamos Lo tenemos en el IGTV Por eso os recomendamos Que nos sigáis para verlo También este directo Se va a quedar guardado Chicos Para el que Para el que quiera verlo después O lo que sea Y yo le preguntaba ¿Qué es el éxito realmente? Y él decía Es la capacidad De poder estar tranquilo Y de hacer lo que te gusta Entonces Con esta definición Se podría decir Que tú Eres una persona exitosa ¿No? Yo soy muy feliz O sea Podría ser más feliz Pues seguramente Pero también podría ser lo menos Entonces Yo últimamente He conseguido estar en un modo Como digo yo En un modo zen En el que estoy en paz Conmigo mismo Y entonces Estoy en paz Con el resto de las personas Y eso es complicado Pero me ha costado mucho llegar A este modo Pero me siento así Y al final hace que las cosas Pues Surjan un poquito Más fácil Y a lo mejor No sé cómo Tal cual Yo pienso Pensamos lo mismo Por lo menos Aquí Y bueno Pues mira Ya estamos casi acabando El que quiera dejar una pregunta O el que quiera preguntar algo a Álex Pues es el momento de hacerlo Porque ahora vamos a leerlas todas Y antes se me ha quedado una Que ha preguntado también Cristian Y había preguntado Porque él tiene una situación parecida A la tuya ¿No? Dice que está empezando a prender A nadar con un solo brazo y tal Y entonces Es un consejo más técnico ¿No? Pero Lo que preguntaba era Que a qué A qué le priorizabas tú más En la técnica A la parte Por ejemplo A la parte de la patada O más a la parte del brazo O sea ¿En qué te enfocarías tú Y cómo lo plantearías tú? Hombre Yo creo que La atracción con el brazo Va a ser fundamental Con el brazo que tenga Las piernas ya sabemos Al final las piernas Salvo en velocidad Que son el motor Uno de los motores más fuertes Luego las piernas Suelen ser casi más Como punto de equilibrio Para que el cuerpo Vaya bien posicionado Evidentemente El batido es importante Pero Bajo mi punto de vista La fuerza La vas a tener Con el brazo que puedas Y con la atracción Que hagas en la abrazada Pero claro Todo es importante Quizás trabajaría más Eso El buscar el equilibrio Yo el ejemplo Lo que intento siempre Decir a otros compañeros Que han tenido Lesiones parecidas A la mía Y demás Que no busquen La técnica perfecta De crawl Porque nosotros No tenemos que tener Una técnica perfecta De crawl Porque no podemos Nadar perfecta A crawl Tenemos que buscar La mejor técnica Adaptada de crawl Para nosotros Yo por ejemplo Yo no nado Yo no nado Con el cuerpo Mirando perfectamente Hacia abajo Sino que nado Un poco inclinado Porque gano más efectividad A la hora de dar la abrazada No voy a hacer un rolido Como ibas haciendo Cuando te explicaban de pequeño Que vas haciendo el rolido Según respira Pues no lo hago Porque con este brazo No voy a abraciar Busco más Un posicionamiento Más de lado Que me ayude a ir mejor Yo me enfocaría En eso En la posición del cuerpo Y ser idónea O más efectiva Para ti Con el brazo Y en el trabajo De fuerza De la abrazada Y de posición de pies No se siente tampoco Lleva un batido Muy heavy Sino que es más un batido Más breve De posicionamiento Para posicionarse bien Vale Y bueno Dos preguntas más Y yo creo que cerramos Y una de ellas Te la hago yo Y es ¿Cómo te sientes ahora? Bueno Sabiendo que tienes La mínima ya Para poder ir a los Juegos de Tokio Que ahora te queda un verano Supongo que Trabajar muy muy duro Para cuando llegue a agosto O septiembre creo Entonces ¿Cómo te sientes ahora mismo? Pues mira Me siento Creo que me siento muy Me siento fuerte Y me siento muy satisfecho Con el trabajo que hemos hecho Este año Ya te digo Este año ha sido muy complicado Además se han sumado también lesiones Y la diferencia que me pasa Con este año Es que no he tenido Como en otras ocasiones Una Una puesta a punto no Sino un pico de forma En febrero O en marzo O en abril Cuando solíamos tenerlo Entonces no sé ¿Cuál puede ser mi rendimiento? Aunque creo Que por todo el proceso Que llevamos Creo que va a ser bueno Y que voy a estar En un nivel de forma bueno Pero tengo un poco La incertidumbre De saber ¿Cómo poder responder? Ante mi primer campeonato Que lo tengo De hecho El 5 de junio Una serie mundial En Leeds Que va a ir Toda la La crema de la crema De mi categoría Y va a ser Va a ser una buena Forma de ponernos A puesta a punto Pero bueno Me siento Me siento satisfecho Y contento De haber hecho El trabajo que hemos hecho Para acá Desde mi entrenador Iván Hasta el grupo de entrenamiento Mi preparador físico Mi casimés Que me ha hecho Me ha hecho más fuerte De lo que era antes Y me ha ayudado también A superar la lesión Entonces Bueno Tengo ganas Tengo ganas De ponerme De ponerme a prueba Y también Tengo ganas De que estoy consciente Que todavía quedan Unos días Me ha dejado el juego Y hay mucho trabajo Hay mucho trabajo Por hacer Tal cual Me dicen por aquí Que el pico será En Tokio En Tokio Esperemos que sí Ojalá Ojalá Ahí tiene que ser Desde luego Ahí tiene que ser No tiene que ser En ningún otro sitio Entonces No tengo prisa Mi pico tiene que ser ahí Ahí tengo que estar Más fuerte que el minaje Y ahí es donde tengo que sacar Todo el trabajo Hecho hasta la fecha Gracias a ti Cristian Nos estaba dando las gracias Por la entrevista Y por todo lo que has podido contar Pero bueno El placer es nuestro Porque has estado aquí Viendo todo el directo Que para el que no lo sepa Pues se va a quedar guardado Así que Pues podéis seguirnos Y ahora Y ahora te queremos preguntar La pregunta final Que hacemos a todos Los deportistas Que entrevistamos ¿Vale? Se vamos a preguntarle Si es triatleta o nadador ¿Qué haría para mejorar El triatlón en España? ¿O qué haría para mejorar La natación? Tú como eres Como has sido de los dos Y paralímpico Pues te vamos a preguntar ¿Qué harías para mejorar El triatlón paralímpico en España? ¿Y qué harías para mejorar La natación adaptada en España? A ver Voy a ir a lo más difícil Que es como nadador Porque al final Hace mucho que no soy nadador Entonces es un poco Me siento un poco Fuera de lugar Hablando de natación también En el sentido de que Dando consejos de algo Que en el fondo Hoy estoy un poco fuera Pero sí que recuerdo Por ejemplo Y hablando de Castilla y León O sea Haría un replanteamiento general A nivel deporte de élite En el sentido de que Creo que la exigencia Deportiva de élite Para niños Adolescentes 16 15 Es enorme Para poder llegar a la élite De hecho Si un chaval de 16 17 años No está rindiendo ya Un nivel Casi de final De campeona de España O demás Es muy complicado Y luego tenemos Tenemos A la En el que luego Hay gente retirada Con 26 20 Ya es una Gente veterana Entonces yo haría Un replanteamiento De eso De Es decir algo De De cómo estamos Haciendo Cómo estamos Es verdad que es Que es complicado Porque a nivel mundial Es así Los chavales jóvenes Son los que van destacando Desde el principio Y son los que luego Suelen llegar Pero siempre es una cosa Que me ha llamado la atención Por ejemplo Pasaba en Valladolid Mi generación Eran auténticos bestias Que ganaban Cameratos de España Y absolutos Llegaban muy pocos Muy pocos Porque pasaban Ese proceso De De la adolescencia Que siempre es complicado Seguir en el deporte Y que sumado A todo lo que Habían Que se habían quemado Pues era complicado Mantenerse Por decir algo Que yo he vivido Ha empezado ya hace tiempo Yo diría algo así En intentar plantearnos El deporte de élite Para la gente tan joven Y adaptar a lo mejor Más las carreras No quemándoles tanto Hace mucho tiempo Que puede que ya se haya cambiado Pero yo Mi generación No lo quiero decir Y en triatlón En triatlón paralímpico Bueno Creo que se están mejorando Las cosas Que se están haciendo proyectos Para sacar gente nueva Porque al final La generación de triatletas El equipo de élite De Paracialdón Somos bastante No iba a decir viejos Porque queda feo Pero bueno Somos veteranos Necesitamos a vía nueva Hay gente que Que tiene muy buenas Tiene muy buenas opciones De poder llegar Y hacernos el relevo Y ojalá así sea Pero Yo seguiría insistiendo Y buscando gente Porque hay gente Con discapacidad Con muchas capacidades Para llegar a lo más alto En su deporte Que necesitan Tener información Incluso conocernos Para saber que Si nosotros hemos podido Ellos pueden Y verse a lo mejor Como el reflejo De lo que pueden llegar a ser Y luego robarlos De otros deportes Ir a natación Y atletismo Como se hizo en triatlón En su día Coger a nadadores O atletas O ciclistas Que destaquen Y traerlos al mundo Para triatlón Y robarlos De los deportes Que llevan ahí La verdad No es que es feo Pero se hace así Al final Hay que Hay que buscar a gente De donde sea Y darles la oportunidad De que conozcan un deporte Que es muy bonito Muy sacrificado Muy duro Pero que Que merece la pena Tal cual Bueno Pues nada Alex La verdad que Muchísimas gracias Por estar aquí Antes de nada Nos gustaría un poco Explicarle a la gente Quienes somos Por si acaso No nos conocían Y básicamente Somos Squally Somos una marca De bañadores Sostenibles Para nadadores Sostenibles ¿Por qué? Porque reducimos La huella de carbono Y básicamente Nuestros bañadores Están hechos A partir de botellas De plástico Que recogemos De mares y océanos De todo el mundo Entre otras cosas Luego Tenemos otra serie De iniciativas Si pincháis en nuestro link De nuestro perfil Podéis ver el proyecto De sostenibilidad Que tenemos Y todo lo que hacemos Y deciros a todos Que a mediados de junio Vamos a sacar La segunda colección De nuestra marca Todavía no vamos A decir el día Porque tenemos Que confirmarlo Y tenemos unas cuantas Cosas por definir Pero va a ser Una colección Bastante más chula Vamos a sacar Bañadores Sleep de hombre Jammer Y camisetas también Entonces bueno Os recomendamos Que nos sigáis Porque iremos sacando Un montón de cosas Estos días Y crearemos Una especie De día El mismo día Haremos un lanzamiento Que será exclusivo Y que solo la gente Que esté ahí Pues podrá acceder A las ventajas Que vamos a Que vamos a darles Entonces bueno Ya iremos informándolo Pero os aviso Para que estéis Un poquito atentos Y bueno Dicho lo cual Alex Muchísimas gracias Por estar aquí De verdad Es un placer Para nosotros Haberte tenido Y eres un ejemplo De superación Tío Así que Te deseamos lo mejor Que te vaya muy bien Y seguro que en Tokio Pues nada Lo vas a petar Así que mucho ánimo Muchas gracias El placer ha sido mío Y enhorabuena también A vosotros por el proyecto También intentar hacer Desde vuestro pequeño O gran granito de arena Un mundo mejor Que ya es mucho Enhorabuena Mucha suerte Y el placer ha sido mío Muchas gracias Genial Alex Pues nada Vamos hablando Y a todos los demás Gracias por estar aquí Venga Chao Chao